No hay profesión que se construya sin un maestro, por eso es importante brindarles homenaje a estos personajes de la sociedad, ya que gracias a sus inspiraciones en PLAC y a sus estilos de enseñanza, es que nosotros los estudiantes nos formamos como personas y seres humanos. Por eso de todo corazón le doy gracias a cada profesor que dio parte de su labor para enseñarme, ya que el aprendizaje a distancia no solo es un reto para nosotros los estudiantes, es un reto también para ellos, los educadores. Gracias por enseñarnos.